Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un total de 121 millones de pesos ha invertido el gobierno federal en acciones y programas del Plan Michoacán para el sector turismo. Ya han sido depositados, ya se tienen, se está en proceso de licitación, muchos ya iniciaron, ya avanzaron y yo diría que se va cumpliendo conforme a la meta. En rueda de prensa el secretario Roberto Monroy García hizo énfasis en que a través del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Responsable se podría acceder a 235 millones de pesos más para proyectos de alto impacto para cada región de la entidad. Asimismo anunció que en Morelia se realizará del 19 al 21 de noviembre el Foro Nacional de Interlocutores de Turismo con la participación de 200 personas. Y que tendrá como objetivo justamente dar esta capacitación que permita la cercanía, la gestión y los procesos que se requieren para la interlocución en innovación y competitividad turística. Los temas a tratar durante las conferencias y talleres versarán sobre la inteligencia de los mercados turísticos, la gestión empresarial y de destinos inteligentes y gobernanza, estrategias para la innovación y competitividad, además del desarrollo de productos y experiencias turísticas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.